Partido electrizante, ya se palpa la tensión en el aire, la hinchada que no aguanta el arranque del compromiso. Seguiremos con la transmisión acá, desde este imponente coloso de Santa Úrsula, desde este Estadio Azteca. Es una linda noche en la Ciudad de México. Sean todos bienvenidos a los reflectores del Estadio Azteca, que hoy se posarán sobre estos jugadores que querrán dejarnos un lindo partido en el campo. Les habla Fernando Paloma, en compañía de Mario Alberto Kempe, que estará comentando este partido. Hay fútbol de primera hoy en la Liga MX. Las Águilas de la América estarán enfrentando la Franja del Puebla. Es una linda pregunta para contestar, porque realmente dos equipos que han llegado acá y que quieren continuar. Así que, señores, el partido que tenemos por delante es espectacular. Atentos, que ahí tiene chance. Y ahí está. Y llegó el primero. Qué manero de arrancar. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Fue un cañonazo de media distancia. Nadie es puro parar de esa pelota. Se convirtió en gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Ahora, aquí no. Acá hay posibilidad. Un maravilloso bloqueo. Lido de buen. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Enri Martín. Avanza firme con el balón. Atajado maravilloso. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Vamos! 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 Llega cortando bien y recupera. ¡Qué mala de estar jugando a su equipo en este momento que ve más cerca a su arquero que al arquero rival! ¡Mira el centro que mete en el área! ¡Un cabezazo que termina en las manos del arquero! ¡Gromposi puede ser! ¡Tremendo el bloqueo! ¡Otra vez tapando! ¡Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Ahí lo quieren! ¡Y luego dicen que el hombre no puede volar! ¡¿Cómo no van a ganar partidos los arqueros? ¡Claro que sí! ¡Son tan importantes como el goleador! ¡Y bueno! ¡Y bueno! ¡Con esto se acaba! ¡Recuperean al balón algo! ¡Pueden hacer! ¡Excelente! como tapa. Ahí se viene y la va a tener. Están abajo en el marcador. No pierden la concentración. Esto es importantísimo. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Sánchez se ve presionado en el fondo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Se viene solo ante el arco. Pelota al palo y adentro. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Y con esto la pizarra 2 a 0. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre para reducir distancias. ¡Qué lampagueante actuación del arquero! La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? El córner que llega al área. Y hasta acá llegamos. Creo que no nos permite más comentarios esta jugada. Segovia. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar, ¿o no? Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño. Pase filtrado. ¿Quién recibe? Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Se levanta el cartel. Le dan un minuto más este compromiso. Vámonos a la primera parte. A descansar. Ahí están los equipos rápidos. Saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Ahí llegó justo a tiempo. Martínez. Y míralo como se ve el muchacho atacando. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Y ahora se van a lanzar desenfrenados. El ataque en la contra. Álvarez. Está superando fácilmente la marca. Esa fue buena. Henry Martin. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. En América. Qué cómodo se siente teniendo la pelota. Yo creo que la recuperación del balón es muy rápido. Controlan bien el campo de juego. Y por eso van ganando el partido. Qué enorme habilitación. Ojo, acá puede ver algo. Le ha caído bastante mal el error ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Queda claro cómo va a ser el trámite de este partido, ¿no? Todos a esperar y que el rival comete el error y se trata de la ventaja de ellos. Está clarísimo. Tratar de aguantar al rival y lograr un contragolpe. Ojo con este pase y ahora y llegó a la pelota y le le costó mucho. Se les acaba de ir una ocasión maravillosa para acercarse en el marcador. La verdad que estuvieron bien cerquita de lograrlo pero esa pelota no quiso entrar. Martínez. Buena pelota entre líneas hay chance. ¡Y está! ¡Gol! Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el pelín. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. ¡Pedazo de centro que mandó! ¡Qué dura barrida! Esto merece al menos Amarilla. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla y mirálo cómo se va el arco rival. Ahí ve el centro corto. Ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto. y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Clifford abajo aquí. Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego. Se aleja el peligro del área han rechazado el balón. ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena qué desperdicio mirá el pase que acaba de entregar vemos con una enorme intervención a ver que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. muy buen balón a la espalda de la defensa esta era buena podrían haber creado una gran ocasión pero terminan levantando la bandera a continuación se viene el cambio para la América estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido esta puede ser buena transporta bien el balón maravillosa la extensión de la arquera y la verdad ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo Miguel Ayun es echando el peligro díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella nada sería mejor que un contraataque en esta situación avanza firme con el balón se acabó el partido el equipo local se lleva la victoria en un partido en un partido